Está más fácil de aquí sin cartón. Bueno, por ahí se ve un peligro eminente. Se ve que Luisinho prácticamente es un cirquero, como lo dijo el primo. Se está agarrando simplemente con los puros pies, sin las manos. ¿Cómo? Se ve que esta es la cinta anal, déjenme ver. Deja ver si la pegue. A ver, échame. Está más fácil de hacer sin cartón. Y aquí estamos viendo, se agarra con una mano y con la otra agarra la mezcla. Así que ya es un gran maestro, pero muy arriesgado, mucho. Más rápido. Sí, más rápido. Miren que bien se agarra, con una mano. Y además está apoyado. Fíjense en el truco que está utilizando. Se apoya el cuerpo en la pared. Cuidado con eso. Y con la varilla picándole. Y con la cuchara emparejándole. Pero vamos a ver cómo inició todo, porque es un gran secreto. A ver, desde el principio. Bueno, bueno, bueno. Ahora la vamos a ver por la parte externa. Que es donde le vamos a colar. Y le vamos a poner la extensión de las varillas. Ahí vamos a ver la... La manguera que está con la guía, precisamente. Dónde se va a colocar esta manguera. Porque aquí está volando. Alguien diría, ¿y a dónde va esa? Bueno. Muy buena pregunta. Esta manguera, vamos viendo. Miren, aquí estamos arriba. Hay que agarrarse bien cuando está uno más arriba. Miren cómo quedó aquí. Hay que rellenar todo esto. Se ve fácil, pero no. Ya vemos. Hay que hacer doble. Se me decía que aquí ahora sí va a venir el vecino a ayudarme, muchachos. Porque ya me dijo que me podía ayudar, miren. Miren nada más. Aquí sí es muchísimo. Ahí está el LED. La parte, el tubo, donde va la luz. La luz, el spot, LED. Y todo esto se tiene que rellenar. Entonces lo más importante ahorita. Es ver esto. Que esta manguera. Precisamente viene aquí. Tiene que ir acá en medio. Esta es. Porque va a salir acá. Acá va a llegar. A un foco que se va a poner de este lado. Le va a tener que rellenar todo esto. Va a ser doble. Va a ser bastante mezcla aquí, miren. No crees que es tan fácil. Más esta de acá. Entonces va a ser bien resistente este murete. Esta es una de las cadenas, columnas más fuertes que hay. Porque el cemento va a caer por todos lados. Bueno. Vamos hacia abajo. Y vamos a empezar con el amarre. Ahí están ya las varillas listas. Donde se va a hacer el traslape aquí arriba. Para que queden salidas. Y es lo que vamos a ver ahorita. Esto es rápido. No es tan difícil, sinceramente. Pero como quiera. Pues para tener en cuenta que todo tiene un chiste. Y para darles el reconocimiento a los albañiles. Como siempre lo hemos dicho. Porque si no fuera para los albañiles. Todo esto no existiría ni se podría hacer. Por eso a veces uno lo tiene que hacer. Porque uno no tiene dinero para pagarles los albañiles. A los albañiles hay que pagarles bien. O mejor decirles que se vayan a buscar otro trabajo. Porque si no es una vergüenza. Estarlos estafando. Cuidado con eso muchachos. Vamos a ver lo que sigue. Vamos a subir las varillas. Bueno aquí están alambres. El gancho de amarrar. Y las cuatro varillas. Vamos a subir. Bueno desde aquí inicia todo. Desde hacer estos traslapes de varillas. Bien amarraditos. Y esta escalera es la que hizo Luisinho. Muy buena por cierto. Mucho mejor que muchas escaleras que hemos visto por ahí. Y por qué razón. Porque está bien livianita. Y eso sí. Fuerte. Muy fuerte. Pero muy livianita. Son atributos bastante importantes. En la realización de esta escalera. Porque aquí lo vemos a Luisinho. Bien contento. Tiene todo el día arriba de la escalera. Y no se ha cansado de los pies. Es muy buena la escalera. No se ve la altura. Vamos viendo si se ve la altura. Donde están quedando las varillas. Miren. Listo muchachos. Ahí está. Ahora vamos a encajonar. Ahí está la altura que deben de quedar. Vamos con el encajonamiento. A ver si es cierto. Ahí va muchachos. Cuidado. Y ahí viene el vecino. Pero tengo que armarle el cajón. Rápido. Y armar todo antes de que venga. Porque si no. Bien. Ahí tengo esto disponible. No quedó bien. Quedó al revés. Híjole. A desclavarla muchachos. Ahí está bien. Ahí está bien. ¿Qué va a ser así? Así. Ahí está. Vamos a ver. Va para afuera. A ver. Vamos a ver si le queda. La gruesa tiene que ir de este lado. Ok. Más cosa de levantar nomás. A ver. Ya vine. Le traje estos bloques. Bueno. Uno. A ver si conoce suficiente. Exactamente ahí. Bueno. Le falta como un centímetro. Miren. Dos centímetros. Ya no le voy a poner otra tablita más. Ahora le vamos a poner este palito aparte aquí. Bueno. Es muy importante utilizar estos palitos. Que para muchas personas es pura basura. Como dijo el primo. Más sin embargo para los albañiles nada de basura. Es un tesoro. Ya dio la altura. Bueno. Pues además está presentada. Ahora vamos por los alambres. El apretador. Con eso lo vamos a apretar. Entonces aquí está doble. Y vamos hacia arriba. Aquí dejamos las pinzas. Sube y baja. Sube y baja. Por eso hay que tener unas piernas muy fuertes. Para resistir la subida y la bajada. O una de dos. O tienes piernas muy fuertes. O tienes un andamio muy resistente. Luisinho también tiene un andamio muy resistente. Pero en esta ocasión decidió a pura pierna. A pura escalera. Vamos. Ahí está. Ahí está. El chico quedó bien macizo ahí. Vamos a ver. ¿Cómo le hacemos? Bueno. Ahora hay que meter esos grandes puntales. Que el primo le enseñó a Luisinho a poner. No lo olvidemos. Y ahora Luisinho ya lo ha prendido. Pero vamos a ver si no se le abre. Porque cuidado. Una cosa es verlo del primo. Y otra cosa es hacerlo. Ojalá no se te abra Luisinho. Vamos a tratar de ponerlo aquí. Voy a hacer la cámara un poquito para atrás. Cuidado. Enfoca bien. Porque esto es un experimento. Y además te está quedando muy bien. No te asustes. Vamos. 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 Primero el certero. Vamos con ese tubo. Pero bien apretado. A ver. Aquí traje este puntal. Más seguro. Un travesaño. Vamos a traerlo. A ver. Aquí ya traigo dos. Entonces. Aquí si le vamos a poner una varilla. Porque no tengo otra cosa que poner aquí. Entonces. Vamos a meter la varilla. Aquí. Y si no se va a empezar a. Esta varilla es buena. Pero está débil. Está frágil. Tienes que meterla muchísimo. Más de un metro. Y luego doblarla. Bien apretada. Y con un alambre. Algo fuerte. Que resista. Porque si no se cae. Se hunde. Porque si no. No resiste al puntal. Ahora se cae. Con un alambre. Bien apretado. Es un sistema mío. Creo que si resulta. Vamos a verlo. Ahí está amarrada la varilla. Con el puntal. Y se encajó más de un metro. Pues si está macizo. Y si no. Pues le metemos un clavote grande. Mete un clavo. Se quiere bien apretado. No hombre. Pero bien duro. Súper duro. Bueno. Se ve bueno todo esto. Pero vamos a ver. Revisa bien todo. Hay que asegurarnos bien. Revisa. Bueno. Ya los demás alambres. Luego se los enseño. Bueno. Se concluyó así. Arriba. Como vimos. Está el alambre. Posteriormente. En la parte central. Hay una palanca. Con alambre. Clavado. Con alambre. En clavos. Para concreto. Acá. Este al otro. Quedó bien apretadito. Posteriormente. La que vimos. Que clavamos ahorita. Que fue aquí en el suelo. La varilla. Doblada. La que ahorita vimos. Y. El puntal este clavado. Como vimos. En la estaca. En este destaquita. Bueno. Que no es una estaca. Es un cincel. En realidad. Así quedó. Ahora si estamos listos. Para colar muchachos. Primeramente Dios. Y luego. ¿Cómo le hizo? Lo fue en el urbano. Ándale. Pero tarda mucho así. Como puede estar. Ah. Sí. 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 Y le puso un retraso. Sí. Híjole. ¿Y cómo estuvo? Que se le hizo tarde. Si usted nunca se le hace tarde. Ándale. A usted nunca se le hace tarde. Ahora. Si no se le hace tarde. Pero se entregaron las tobijas. Ándale. Aquí estaba bien agradable el airecito. Oiga. Eso sí. Eso sí. Ahora sí que. Dejé la ventana abierta. No. Me estaba bien parado el airecito. Ah. Eso sí. Tengo la alarma a las tres y media. Ajá. Dije nada. A ver que me levanto. No se le hace mal. Bien fresco. Nada. Yo voy a ir a la pincel. Yo voy despertando. Ay. Pues su mecha. Córrele. Ándale. Ahí se ve bien todo esto. A ver si es cierto. Y este tiene que ir aquí. Ahora ahí sigue el verdadero peligro de los albañiles. Las alturas. Cuidado ahí. Si alguien se marea. No tiene que hacer ese trabajo. No puede. Ahí va. Ahora. Pues sí. Ahí se ve. Exactamente. Ahora vamos a traer la otra cámara. Por eso el maestro tiene que estar arriba. Y el ayudante abajo. Y así. En este inminente peligro. Por eso el ayudante dice. Bueno. Yo aquí abajo nada me pasa. A lo más que me puede pasar es que el maestro me caiga arriba. Porque en algunas ocasiones. Ha pasado que sí se han caído. Pero. Nadie sabe por qué. Son accidentes. Tal vez la escalera esté demasiado parada. Tal vez le faltó inclinación. Tal vez estaba chueca. Inclusive en algunos casos. Los travesaños se han roto. Porque a veces utiliza uno palos viejos para fabricar las escaleras. Nunca debe hacerlo así. Nunca debe utilizar uno madera vieja para hacer una escalera. Eso es todo. Ahora la canal Luisinho. Porque. Se te ocurrió poner una canal. Bueno. Pero ponla en su lugar. Exactamente donde debe ir. Y cuidado. Estás muy alto. Con una mano. No te sueltes. Esa mano tiene que aferrarse bien. Ah caray. Una mano. Detiene todo el peso de Luisinho. Si Luisinho pesa como 150 kilos. Que barbaridad. Y con una mano está deteniendo todo su peso. Bueno. A ver. Esta canal. Cuidado ahí. Ahí de repente te sueltas de las dos manos Luisinho. Y estás prácticamente detenido como los pericos. Con las puras patas. Como las gallinas. Como las palomas. Tal vez los ancestros de Luisinho. Eran palomas que se detenían de los árboles con las patas. Así parece Luisinho. Se está deteniendo con las patas. Como los pericos. A ver. Ahora sí. Echeme lo primero. Y los pericos. Recordemos que tenían unas patas fuertísimas. Se apeñuscaban de las ramas y nunca se caían. Los gatos también. Son muy fuertes. Pero los gatos se apeñuscan con las uñas. Luisinho a lo mejor tienen las uñas muy largas. Por eso no se cae. Se está apeñuscando con las uñas. Mojale muy bien a la canaleta Luisinho. Para que resbale bien. Pero con una mano. Sí. Bueno. Vemos que tu mano izquierda es muy fuerte. La derecha no tanto. Por eso estás agarrando con la izquierda. Pero con la derecha vas a tener que cargar los botes. A ver. Vamos viendo bien. Se me hace que mejor quítale la canaleta Luisinho. Es mejor. Tal vez. Así sin canaleta. Porque estorba mucho. Abriendo mojadito por la canal. A ver. Deja el compito tan incómodo de aquí. Porque. A veces está difícil aquí. No crean. Está bien. Sufito. Así como está. Vamos rápido. Ahora sí. Yo creo que llena de gran sabor. Pues sí. Pero se ve como que esa canaleta. En lugar de ayudarte. Te está estorbando. Mira. Porque no te da chance. De subir bien el bote. Yo te recomendaría Luisinho. Que mejor quitaras la canaleta. Bueno. Avientate el último con la canaleta. Pero. Luego la vas a tener que quitar. Yo te lo sugiero. Porque te puedes caer. Ahí está un pájaro. Cuidado. Ahí viene caminando. Muy bien. Está más fácil aquí sin canal. Es que ves que se mueve. Y a veces no. Bueno. Luisinho. Nos hizo caso de quitar la canaleta. Ahora sí. Luisinho. Al parecer vas bien. Pícale con la varilla. Y en el próximo video. Vamos a ver cuántos bultos de cemento. Se llevó ese castillote doble. Que estás haciendo. Es un murete. Para poner luces. Spot LED. Que esa va a ser tu obra más importante. Y lo veremos en los próximos videos. Primeramente Dios. Estemos en contacto. Échenle porras a Luisinho. Porque se puede caer. Cuidado. Agárrate bien. Agárrate. 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 Gracias.